¡Suscríbete al canal! Jugar y dependiendo Este Dependiendo como te vaya Es como vas a Es como vas a empezar a subir de rango Entonces el punto Es que me quiero aprender todos los Digamos las rotaciones De los powerpoints Que son estas cositas que hay que controlar ¡Oh shit! Sé que está viendo hacia mi Perfecto, por favor métanse amiguitos Por favor métanse, ayúdenme Entonces el punto Es que sí, sí tengo muchas ganas de jugar arena Eh, así como Como dos horas Estaba intentando entrar Pero el problema Era que no me dejó entrar O sea, es que no te dejó entrar Pero como no hay tanta gente jugándolo Justamente por lo mismo, porque quieren primero entender El juego bien Antes de empezar a jugar arena Este Todavía no encuentro partidas Aparte tiene que encontrar una partida no empezada Porque te mete a partidas no empezadas Son partidas Este Apenas para empezar y todo Entonces Creo Pero todavía no hay mucha gente ¡Oh fuck! No hay mucha gente jugándolo No voy tan mal Vamos ganando por el doble Un poquito más del doble Pero Oh shit No, 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 no Fuck Esta armita no tiene ni idea Cómo me encantó Y más con Stained Con Stained Max Es una brutalidad Esta arma Es la No me acuerdo como se llama Ahorita les digo Pero Oh por Dios Es una brutalidad Esta armilla Oh shit Ahí estás Ok Tengo un poco de miedo No Fuck Creí que mi amiguito estaba viendo para allá Demonios Es lo único que odio No puedo No puedo confiar nunca en mis amiguitos Porque siempre me decepcionan Holy fuck ¿Qué estás haciendo ahí dude? Ah por cierto Traigo esta del especialista Sé que no es el mejor Pero 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 como se llama Tengo que sacarlo Para sacar unas Una ropilla de esta mona Que estoy usando Entonces No quítate Tonto Oh por Dios Oh creo que tendremos que mutear A ese amiguito Que voy a intentar hacer lo que pueda Vamos Márate Márate Fuck No sé por qué no me pude mover Oh shit Ya 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 vamos perdiendo Que triste Oh shit Esto va a estar un poquito difícil Oh cuidado amiguito ¿Cuánto queda? Quedan 8 segundos No sé cuál es el siguiente hardpoint Así que no puedo rotar Simplemente voy a ir a intentar Matarlos ¿Dónde es el siguiente o qué? Es que si me los quiero aprender Porque No tienen ni idea Como ya tengo ganas de jugar Este Arena Que de hecho Cuando estaba en Black Ops 2 Era prácticamente lo único Que jugaba Solo que no sé Cómo demonios Le voy a hacer para comentar Punto caliente Disputado Oh shit Oh shit Cómo dio ese Como ulti En este En este modo de juego ¿Dónde estás? Fuck you man Ok perfecto Double kill Ok no sé ¿Por qué no? Vamos perdiendo Vamos ganando Ya no tengo ni la menor idea De qué está pasando Voy a intentar Defender aquí Lo más que pueda Digo faltan 2 segundos Pero Ok cuál es el siguiente Sé que vienes por ahí Amiguito Ok es el de en medio Ok perfecto Uy ya tienen scoffs Demonios Me quiero comprar un scoff Porque No tanto Bueno si También por el Por los jumpshots Pero Me gustaría más por Por ¿Cómo se llama? Pero como les estaba comentando En el stream Los que me acompañan En el stream De De esta cosa Oh shit Probablemente me Suicide Ay Cómo dio ese ulti Como les estaba contando Mi palanquita El botón que está en la palanquita Para 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 Correr Está Ya está Ya está medio gastado Entonces Me tardo mucho en O sea tengo que apretar Muy fuerte el botón Para poder Para poder correr Entonces de repente Me desespera mucho Por eso me quiero comprar Un scoff Pero No sé Tendría que pensarlo bien Ok perfecto Amiguitos Perfecto Uy Ok sacaron un UAB Entonces saben Exactamente Donde estamos Cuidado amiguitos Cuidado Fuck No manches Me llegaron por todos lados Bueno ya ni modo Bueno vamos ganando bien Vamos ganando por el doble Prácticamente Perfecto amiguitos Pero métete loco Uy Dios mío No Ayúdenme Locos Ayúdenme Oh por dios Creo que Para que te preocupas tanto Ya vaciamos ganando Tienen 10 segundos Todavía Pero No demonios Creí que se lo iba a matar ¿Dónde está? Uy está Uy Tengo el Tuve el peor respond del mundo Oh shit Ese está un poquito difícil De romper Fallé la termita Esa granada La de termita Está perfecta Para este modo de juego En serio No tiene ni idea Cómo amo La termita En este modo de juego Tengo que intentar quitar el responde aquí Pero siguen respawneando aquí Fuck No es que estamos saliendo super lejos Eso Fuck No manches No puedo hacer nada Amiguitos ¿Me ayudan? Por fin Please Déjenme Déjenme muteo al amiguito Para que no esté haciendo tanto Vinchi ruido Oh no sé dónde es el siguiente Intentaré suerte aquí en medio No sé si sea aquí en medio Pero me quedaré aquí en medio Al fin faltan 3 segundos 2 segundos 1 segundo No No fue aquí en medio Bravo ya Ok Oh shit Fuck Nos tenemos que meter ya Creo que está acá Sí Ay no manches Creí que me iba a matar No demonios Oigan amiguitos Por favor Métanse Ya estamos perdiendo amiguitos Y eso No está Cool Uy como odio ese ulti en serio No tienen una idea Como lo odio en hardpoint Digo en otros modos de juego No me importa mucho Porque siempre lo desperdician Amiguitos Por favor Por favor Por favor No pero métanse locos No estén disparando desde afuera Métanse Oh shit Estamos perdiendo por nada Así por nada Así por nada Oh shit Punto caliente controlado Punto caliente perdido Activo cibernético desbarazado El punto caliente fue capturado Hay un tipín ahí Ok Oh me van a matar por atrás Oh shit No sé dónde están Creo que estoy entrando en pánico Un poquito Oh shit No Por Dios Amiguitos Métanse locos Métete Ay dude ¿Qué estás haciendo aquí adentro? Por favor Métete Creo que están respawneando por allá Mejor me quedo aquí Vuelo mi muerte en unos segundos Uy No sé qué estoy haciendo En verdad no sé qué estoy haciendo Solo estoy corriendo con mi vida Bueno Obtuve lo más que pude de tiempo ahí Ok 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 Cuidado amiguito Por favor Uy me aventé la termita yo solo Qué bruto No 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 Por Dios Es que no No tengo idea cómo están respawneando O sea está como Está en serio muy extraño Oh por Dios No Para qué recargué Tengo el extended max Yo estoy echando a perder mi KD Pero no me importa Quiero ganar Se gana los 250 Entonces What the fuck Quiero ver la KD Ah es que traía su cochinada esa Tengo 5 segundos No me importa Me voy a quedar aquí 3 segundos 2 segundos 1 segundo Ok Larguémonos Otra vez es allá arriba Siempre allá arriba es donde nos Nos combakean Uy rápido Uy 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 No demonios Rápido 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 Hellstorm Digo esta cosa Uy no se si lo No se si vaya a matar a nadie Como siempre les digo Siempre faileo mis Mis streaks Oh Orale ese dude Que onda Oigan amiguitos Por favor Metanse locos Unos segundos más Y ya es imposible Que nos ganen Matemáticamente Está imposible Que nos ganen Ya quiero jugar arena En serio Ya tengo muchas ganas De jugar arena Digo la única diferencia De arena es que Pues Es 4 contra 4 No es No es como aquí Bueno me está yendo Bastante bien Ven aquí No Oh por dios Me llego por atrás Fuck Perfecto ya ganamos Ya por mate Es imposible que nos ganan Hay muy poco tiempo Ya no pueden Convackear mis amiguitos No No manchen Deje de disparar Que tonto Creí que era amigo Pero bueno Nos faltan Algunos puntitos Para ganar Pero ya no nos pueden ganar Hagan lo que hagan Entonces Soy demasiado feliz Me puse tryhard No lo voy a negar Pero es que en serio Hardpoint Como te extrañaba Hardpoint Bueno como extrañaba Un buen Call of Duty En verdad Este Call of Duty Me encantó Ay tonto Se fue Se murieron con mi termita Camping Java Muérete por favor Perfecto Creo que hice la Kill Camp Creo Casi el doble de KD Tres minutos de tiempo En los hardpoints Y dieciocho defensas Creo que me fue bastante bien Creo que me fue bastante Bastante bien Si ya soy 45 Ya me vicié con este juego Lo sé Pero bueno chicos Muchas gracias Todos los que me acompañaron En este gameplay Ya saben que Si me quieren ayudar Me pueden ayudar Con un like Con un dislike Con un favorito Con un comentario Con todo eso Y nos vemos en el siguiente Adiós Jack it up Jack it up Y nos vemos en el siguiente